Pero también en Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que nueve elementos de la policía estatal murieron tras ser emboscados por un grupo de delincuentes en la comunidad de Tepoxtepec, que conduce a la cabecera municipal de Apáxtla, al norte del estado. Estos hechos ocurrieron cerca de las seis de la tarde de ayer. Uno de los policías sobrevivió, pero se encuentra muy grave. El gobierno del estado lamentó los hechos.